Bueno, ya hemos llegado aquí otra vez. He saltado toda la parte del diálogo otra vez. No hay que poner lo mismo. Entonces ahora ya vamos a la opción buena, que es salvar al padre. Salvaré a papá. Se ha cambiado. ¡Aya! ¿Qué estás haciendo? Lo siento, mamá. ¡Para, Aya! ¡Aaah! No me gusta ese grito. ¡Aaah! Estoy desvaneciéndome. Mi cuerpo está desapareciendo. ¡Mamá! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡No, no te vayas! ¡Aaah! Adiós, Aya. Vale, o sea, ahora estamos como antes, pero con el padre ahí. ¡Mmm! ¿Dónde estoy? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ugh! ¿Mmm? ¿He sido salvado? ¿Aya? ¡Papá! ¡Aya! Lo siento, Aya. Te he preocupado, así que... O sea, no, te he preocupado tanto. ¿Papá? ¿Mamá? Sí, lo sé. Debe haberse sentido sola. Visitaremos su tumba mañana, así que... Por lo que su espíritu no estará... Vale. ¡Oh, Dios! ¡Ha vuelto! Voy a morir. ¡Ah, ya! No quería que supises la verdad. Pero con... Lo último que me queda de mi poder... Flashback. ¿Qué? Ah, vale. Esto es lo del principio del juego. Un gran ejemplar. Eh... Voy a... Voy a disponer de los materiales que quedan por mí misma. Eso puede esperar. Ven, María. ¡Doctor! ¡Oh! ¡Doctor! ¡Oh! Ella no sabe de nuestra relación. ¿Mmm? ¿Qué ocurre? No creo que ella tenga confianza en mí. Ese es el problema. La chica va a tener 11 pronto. Es una de las problemáticas. Tenlo por seguro. Eh... Sea amable con ella, por favor. Eh... Estate segura de que... Ay, no mire lo que es el Hans este. Bueno. Ella es mi más preciado... Muñeca de todos. ¡Oh, Dios! Bueno, esto ya lo sabía por el spoiler que me hicieron. Pero yo me hago la sorprendida. ¿Eh? ¿Una muñeca? ¿Yo? ¿Padre? ¿Era eso? ¿Era eso? ¿Esto es? ¿Ahora qué? ¡Mamá! ¡Mamá! Oh, la has atravesado. Siempre está... Eh... Pasando todo su tiempo abajo en el sótano. No me digas que está con esa chica otra vez. Escuchando escondidas. ¡Anda qué! Doctor, la señorita... Haya se está convirtiendo en una señorita. Y pensar que ella siempre fue usada... Eh... No, no lo entiendo. Ajá, ajá. Desde luego. Solo un poco más. Eh... Creo... Un poco más. O sea, falta un poco más hasta que ella... No sé qué. Es malo si no entiendo las cosas. Ay. Quiero hacer la muñeca más... Ola... Spanglish. Más bonita que pueda. ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué era eso? Ella será la pieza maestra de todas las muñecas que he hecho. O sea, que el padre se dedica a hacer muñecas. Joder, o sea, mata gente para hacer muñecas bien. ¿Muñecas? Ahora entiendo por qué no me gustan. ¿Qué? ¿Hacerle a una muñeca? Mamá, ¿qué es esto? Que no te oye. Voy a limpiar los materiales innecesarios. Por favor, hazlo. Nunca te perdonaré. Nunca darás a nuestra preciosa muñeca... A nuestra preciosa hija una de tus experimentos. ¿Eh? Tú, ¿qué es el significado de esto? ¿Estás planeando experimentar en ella? Así que lo has oído. ¿En qué estás pensando? Ella es nuestro único tesoro. Exacto. Ella es nuestra maravillosa hija. Quiero hacerla... Por eso quiero hacerla eterna. Y aún así ella algún día será ensuciada. Bueno, ya sabemos lo que significa eso. Supongo que la gente sabrá a lo que se refiere a eso. Dejámoslo en XXX. Eso no puedo permitirlo. Eso no puedo permitirlo. Así que la haré una muñeca. No puedo creerlo. Nunca te dejaré hacer eso. Me voy. ¿Qué estás diciendo? Si la vas a hacer a una muñeca... O sea, si quieres una... O sea, si tanto quieres una muñeca de ella, solo haz una réplica. ¡Espera! ¿Estás pensando en llevártela? No puedo permitirlo. Déjame ir. No voy a permitir... O sea, no permitiré eso, que te la lleves. ¡Mamá! ¡Oh, Dios! Se la cargó. ¡Ah, ah! O sea, que no murió de una enfermedad. Se la cargó el padre, maldito. No, ma... No. Creo que ahora entiendo por qué el padre nos va a perseguir. Oh, Dios. Ahora sí que es un mad father. Un padre loco. ¡Milady! ¡Milady! ¡Estate con nosotros! ¡Dector! ¿Por qué has hecho esto? Lo tuve que hacer por el futuro... Bueno, futuro de Aya, joe. Como estoy leyendo. Pero... ¡Milady! No hables de esto con Aya. Pero... Ella... O sea, ella estaba enferma. Ni que... Fareció, pues, por eso. Por la enfermedad. No puedo decírselo. ¿Estás refutando mierda? No, no. Eso no es lo que... María. Pase lo que pase... Soy leal a ti, doctor. Porque tú eres mi asistente. Ahora vamos a disponer el cuerpo. O sea... Naturalmente Aya no debe verlo. Bueno, que se esté haciendo larga la parte... Me parece que no la voy a dividir en varias partes, aunque dure mucho. ¡Mamá! ¿Es esto un sueño? ¿O simplemente estoy teniendo una pesadilla? No es un sueño. Esto es la realidad. ¡Mamá! Lo siento, Aya. Tu madre... Aún ama a tu padre. Incluso ahora. Así que... No lo maté. Pero debería haberlo hecho. No digas eso. Escapa. Escapa de él. Vale, sí. Nos va a perseguir el padre. ¡Ah! ¿Aya? ¡Ick! Aya, ¿qué ocurre? ¿Por qué te ves tan asustada? O sea, ¿por qué estás tan asustada al ver a tu padre? ¡No! ¡Oh, Dios! Eso antes estaba lleno de sangre. Ahora está la madre. ¡Ah! ¡No! ¡Mamá! ¡Aya! Lo que acabo de ver... ¿Era la verdad? ¡Padre, tú! Bueno, papá, padre. Muy bien. Pa... Bueno, Aya. ¿No piensas que tu madre es bella? ¡Qué cara de loco! ¡Ya! Supongo que es demasiado para que... Que lo tomes bien o algo así. Para soportar. Solo quería un poco más de tiempo, pero... ¡Papá! ¿Me vas a convertir en una muñeca? No, tenga... No estés triste, Aya. Haciéndote una muñeca... Tu belleza... Durará para siempre. Mira a estos niños. Bonitos, ¿verdad? Eh... Mantenidos justo como cuando estaban vivos. Este es el fruto de mi investigación. Pues sí, muy loco. Ninguno de ellos se está moviendo. ¿Voy a ser como ellos? Podrías... O sea, raramente podrías decir que son muñecas, ¿verdad? Con sus cabezas, ojos, torsos, manos, piernas... Son de un gran número de gente. Lo encuentro bastante fascinante. Claro. Combinar un perro con un humano, si lo deseas. ¿No es increíble? ¡No! ¡No! ¿Cómo desearías ser, Aya? No puedo hacer muchos cambios mientras preservo tu... O sea... Que parezcas mona. Papá, para. Oh, sí. Quizá te... Te vestiré... Elegantemente. Dime cualquier cosa que desees llevar. ¡No! ¡Ay, Aya! ¿Qué estás haciendo? Ven. Ven con tu padre. ¿Estás refutando a tu padre? Lo siento. Pero yo... ¡No quiero ser una muñeca! Dejá en paz. Vale, ahora sí que es el último guardar. Adiós. ¡Abórrate! Ay, Dios, no me gusta nada como suena. ¡I... ¡Abre la puerta, Aya! Y se ha movido sola. ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Móbrete! ¡Noooo! 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 ¡Vuelve conmigo! ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios, no! ¡Adiós! Estoy moviendo hasta el portal Oh dios Debería correr, si Oh dios Tengo que abrir la puerta Oh dios Claro, lo de la puerta es dificilillo Oh dios Vale, ya me pone desde aquí, menos mal Oh mierda, no me acordaba Vale, me pone directamente desde esa puerta Da miedo el padre, no me digas Corre Aya, por el amor de dios, corre María, dios No me mates ahora tú ¿Dónde estoy? He vuelto Doctor El doctor me quiere matar, déjame pasar Señorita María, no dejes que haya escape No Dios María, muere tú Espera ¿Qué debo hacer? Oh, cuervo Querido cuervo Te quiero cuervo Oh dios, no se abre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espera Oh dios Dime que puedo esconderme aquí No hay cadáver ahí Puedo esconderme aquí Se pasa mal Señorita, ¿dónde? ¿Dónde ha ido Aya? Lo siento He perdido La he perdido de vista ¿Qué? Lo siento mucho Estoy segura de que no vamos a poder ir lejos Vamos a buscar por aquí Inútil Adiós María María murió Lo que todos deseabais Eh, voy a A ver Aquí es Donde puedes conseguir El final verdadero No En teoría para tener verdadero Tienes que haber leído El diario de María Sí o sí Igualmente si lo has leído También puedes conseguir Otro malo Que es No ayudar a María Adiós María Primero vamos a ir Al malo Lo siento María Tí, 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 tí No Bueno, japonés que no entiendo Eso No 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 Dios no Ah vale Yo creía que tenía que bicharlas ¿Qué? Sí, eso digo yo What Muñeca, no Malditas muñecas las odio Ven con nosotras No Déjame el monstruo Es suficiente de nuestro juego Aya Tienes que mantenerte quieta Déjame ir No quiero hacerte daño Aya Es una vergüenza No Para papá Pero puedo cubrir tu pierna Con una bonita falda Fácilmente Será suficiente No quiero esto Quería estar con papá Te amo, papá Así que por favor Para esto Aya No te preocupes Papá y Aya Estarán siempre juntos ahora Así que descansa en paz Aya Te quiero Adiós Aya Adiós Aya Lo siento mucho Aya Aya Muñeca Aya Tu nuevo vestido Se ve genial en ti Hombre, está mona Pero está muerta La sala de las muñecas Nunca me gustó Bueno Es hora de dormir Pobre Aya Bueno Bueno, pues aquí tenemos El segundo final malo Ahora vamos a ir ya Por el bueno Bueno, el bueno El verdadero Es que muchas veces El verdadero No tiene por qué ser bueno Buenas noches Aya Bueno, viendo lo que llevo ya Aunque tenga que cortar Algunas partes Que llevo ya 52 minutos Quizás sí que lo corte En dos partes No lo sé Ya lo veré María Voy a ayudarte Doctor María ¿Qué debería hacer? O sea, ¿qué hago? Hay demasiada sangre O sea, mucha Hay algo que pueda usar Hay algo aquí Vendas Vendas Vamos a vendarte María Una venda Bueno, esto puede O sea, no puedo poner esto Alrededor de tu ropa Levántate un poco La falda, María Esto debería ayudar A parar la sangre Señorita Gracias por preocuparte Por mí No te preocupes O sea, está bien No te preocupes por ello ¿Qué? Debí de ser más No sé qué En tus ojos No digas eso Es verdad Sé cómo te sientes Señorita Me llevé A ser más querida Por supuesto Que me deberías odiar Pero eres muy amable De enseñarme Tal compasión María María ¿Puedes levantarte? Señorita Vamos a salir De aquí juntos Pero Señorita Soy igual que tú María No puedo vivir Sin el amor de papá Pero si papá No nos quiere Hemos sido abandonadas Tenemos que vivir Sin él desde ahora Aunque no podemos Vivir solas Así que Nos ayudaremos Una a la otra Para seguir viviendo Incluso si papá No está Señorita Te acompañaré María Mis disculpas Señorita ¿Pero puedo Apoyarme en tu hombro? Sí Vamos con María Ahora más de uno me diría Mátala Yo no puedo Papá Señorita Dase prisa María Señorita No te preocupes Por mí Escapa No Nos vamos juntas No puedo avanzar más Debes escapar sola Señorita No puede ser Está bien Oh Vale Está bien No te dejaré sola Te seguiré Seguro Créeme Por favor María Alá Písala Písala más Te encontré Corre Corre Bueno esto es lo mismo Así que seguramente Lo voy Que me hace gracia Ven con nosotras No Es suficiente De nuestro juego Aya Tienes que quedarte Quieta Vale Déjame ir No quiero hacerte Año Daño Aya Eso es una vergüenza No Para papá Pero puedo Cubrir tu Pierna Con una falda Fácilmente Debería ser suficiente No quiero esto Quiero estar con papá Te quiero papá Así que por favor Para esto Aya No te preocupes Papá y Aya Siempre estarán juntos Ahora Así que descansen Pa Aya Te quiero Muele Aya Aya ¡Que te muevas! ¡Porque creía que me iba a morir! ¡Señorita! ¡María! ¿Estás herida? ¡Sí! ¡María! ¡Papá no se mueve! ¿Papá ha muerto? Lo siento, señorita. Yo tenía otra opción para salvarla. Vale, el padre se ha movido. Supongo que esto es lo mejor. ¿Verdad, mamá? ¡Ay, Dios! Me ha asustado de ahí. ¡Oh! ¡Es el chico sin ojo! Este chico sexy que se quería llevar a Aya. Bueno, sexy. Para gustos cualquiera. Para mí no tener un ojo no es precisamente sexy. Pero mono es. Me alegro de haberlo hecho. ¡Señorita! Está traumatizada, es normal. Joder, llevo ya casi una hora. Los ha salvado. Gracias. No necesitas estar con el chico. Solo hizo lo que ella me pidió. ¿Dices, mamá? Dijo que tenía... O sea, que lo sentía por asustarte. No quería... No tenía intención de herirte. Créeme, al menos. Entiendo. Mamá quería protegerla. Gracias. Quiero verte otra vez. Ella quiere eso también. Pero no creo que ella quiera que la veas como está ahora. Eso es... No importa cómo se vea mamá. Yo... Está bien. Ella te está viendo desde el lejos. Así que no estés triste. Si no estás... Ella solo hará que ella esté triste. Cierto. ¡Snowhole! Creía que se había escapado. Se había matado. La maldición desaparecerá pronto. Así que es casi la despedida. ¿Te vas a ir? Estamos vivos ahora solo por la maldición. Ya veo. Pero hay algo que debo hacer antes de ir. Y es... Prender todo hasta la maldición. ¡Guachi! ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Por qué? No puedes hacer eso. No hay tantos recuerdos de ser feliz aquí. Es mi intención de... Quemar eso. Pero es posible que alguien... Alguno podría encontrar... Trazos de que tu padre estaba aquí. No podemos permitir que la misma tragedia ocurra. Eso es lo que mamá quería, ¿verdad? Vale. Si eso es lo que mamá quería, entonces hazlo. Señorita. Está bien, María. Incluso si la casa no está... Mis recuerdos de papá y mamá no se irán. Señorita. Sí, es verdad. Ah, ya. Hay una cosa que debo pedirte. Nunca olvides a la gente que ha sido sacrificada aquí. Ninguno de nosotros tenía familiares. Eh... Ninguno... O sea, nos cuidó, ni no sé. Ninguno nos recordará. Ninguno supo que existimos paz. En absoluto. Nuestra existencia será olvidada del mundo. Pero de verdad que nosotros vivimos. Así que no quiero que lo olvides. Quiero que mantengas la prueba en tu corazón de que estuvimos aquí. Eso es lo mínimo que puedes hacer por nosotros. Sí, nunca lo olvidaré. Claro. Bueno, este es el adiós. Fuego. Que me gustó. ¡Ay, qué buenísimo! Espera. ¡Qué asco! Me ha besado un muerto. ¡Venita! ¡Adiós, adiós! Esa sonrisa. Ahora, vete. Adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! No, no, no. He visto numerosos humanos tontos, pero tú eres el más tonto de todos. Claro, son más tontos. Un humano loco con deseo es... da más miedo que ningún negocio. Y en así adoro a aquellos humanos tontos. Muy contigo. Si estamos con un... Muy contigo. Y quizá... Busque el contenido del personaje. O sea, que está vivo. Solo estamos a las cosas ahora. Bueno, es nuevo. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Está bien! Por favor, sí. Cambió algo. ¿Qué deberíamos hacer ahora? No lo sé. Tenemos que encontrar algún lugar en el teléfono. Estoy segura de que no puede venir sola. María... ¿Quieres con el teléfono? Sí. Por favor. Vamos. Esa es una cosa complicita. Ahora es la hora... ... de venir y de la mañana. de ir al teléfono. Ahora es mi cuña del teléfono. Vamos. Estoy segura. Su el teléfono está bien. Sí, está bien. Está bien. No está bien. Tenemos que entrar a la teléfono. Vamos. Está bien. En realidad, me pregunto de dónde vino aquel hombre de la briga. Espero que esté bien. Sí se vea que estará bien. Él es un vehículo muy raro. La próxima vez te lo vea aquí. ¡Opa! ¡Adiós! ¿Qué ocurre? Nada. Vamos, vamos. La señorita es muy fuerte. Incluso después de esta experiencia, anda... Incluso después de esta experiencia, anda... ...señorita. ...sin... echar ningún alarme. La señorita... ...se nos envidia conmigo. Siento que puedo... ...superar cualquier cosa. Con la silla. No me digas que te has enamorado a la verdad. ¿Qué es este sentimiento que tiene? Bueno, acaso estaba perdida ahí en el mundo. ... ... Pues me parece que sí, que definitivamente lo voy a cortar en dos partes, porque se me está haciendo muy largo. ¡Por fin estoy aquí! He oído desde este sitio. Clínica Drevis. ¿Clínica? Sí, debe de ser el sitio. Está en el... ...en medio de ningún lado. Ninguno se daría cuenta de él. ¿Ah, ya? Mmm... ¡Hola! ¡Oh, allá de mayor! ¡Ay, qué mono! Me gusta. ¡Oh, un paciente! ¡Bienvenida! Esto es muy guapo. ¿Es ella el doctor? Bueno, a la doctora. ¿Cuál es el problema? Sí, bueno... He nacido con un problema. He preguntado a mi doctor local, o sea, de cabecera, para un chequeo, pero... ¿Cómo digo esto? Mi familia es muy pobre, así que el doctor se ha rendido conmigo. Es por lo que vine aquí. He oído que el doctor de aquí hace chequeos gratis. Sí, no pedimos ningún dinero a nuestros pacientes. Así que no te preocupes. ¿De verdad? ¿En serio que no tengo ninguno? ¿Puedo de verdad ser examinada? Por supuesto. ¡Muchas gracias! ¿Cuál es tu nombre? Soy Jin. Jin Rooney. Jin. Es un nombre maravilloso. Y soy Aya Trevis. Encantada de conocerte, Jin. Sí, yo también. Ah... Eso no suena bien. Vamos a examinarte. Pasa adentro, pasa adentro. Considerando que no estás muy sana, tus piernas deben de haber aguantado un largo camino. Fue difícil para ti. Me encontré con una mujer mayor en el camino que me llevó en parte de él. En un coche, creo que se refiere. Fue muy amable por su parte. Hay mucha gente muy amable por ahí fuera. Como tú, doctora Trevis. Bueno, como usted. ¿Piensas eso? ¿Piensas eso? ¿Piensas eso? ¿Piensas eso? Qué perro, déjame en paz. Estoy grabando. Sí, sí. Ay, ay. No me muevas el ordenador, perro. No, 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 no. Ahora, tómate aquí. No, no ladres, perro. No ladres. Chicos, estoy nerviosa. Caballos. Oigo, caballos. No se oyen muy lejos. ¿Están atrás? Estate muy quieta mientras aplica anestesia. Sí, anestesia. ¿Para qué? Si solo le vas a hacer un chiqueo. Tienes ojos muy bonitos, ¿sabes? Tan bonitos. No podría parar de mirarlos. Nadie me ha dicho eso antes. Muchas gracias. Nerviosa, ¿verdad? Está bien. Relájate. O sea, relájate. Doctor. No, doctora. Doctora. ¿Crees que puedes hacer que me sienta mejor? Por supuesto. Desde ahora nunca sufrirás más. Así que ten cuidado. Y ves a dormir. ¡Oh, Dios! Me parece que haya tomado el camino de su padre. ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué? No sé por el libro ese que recogió o algo de eso. Eh... Desde luego la señorita es como tú. Parece que es de familia. Sí. Se ha vuelto loca, vaya. Doctor. ¡Oh, Dios! ¿Por qué haya se ha vuelto loca? ¡Oh, la canción de Misao! ¡Se ha vuelto loca, bueno! ¡Notre algo! ¡SUSCRÍBETE! ¡Hele quellamos! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Bueno, esto no nos dice nada. Gracias por ver el video. ¿Vale? No estoy pensando que es lo que ha hecho a ella que se vuelva loca. Yo creo que ha sido el libro raro así que ha recogido. ¿Vale? Y nada, aquí está el juego. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que ahora la imagen se ve completa. O sea, con colores. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Este ya es el final de Madfather. Sobre el siguiente juego que haga. Sobre el siguiente juego que haga, porque no creo que lleve más de tres gameplay a la misma vez. Como mucho, mucho cuatro. Está pensando y es posible que juegue a Ooni. No sé si lo conoceréis. También es de miedo. Así no voy a jugar solo juegos de miedo, ¿vale? Pero bueno, es posible que sea el siguiente que juegue. Y nada, mucho, nada, bueno. No hay mucho más que decir. Muchas gracias por ver el gameplay conmigo. Espero que os haya gustado. Espero que sigáis viendo más gameplays. Y que os suscribáis y todo eso. Así que nada, muchas gracias por ver. Y espero volver a veros por aquí. Así que nada, adiós.